Gloria al Señor. Hermanos amados, es una bendición muy grande estar una vez más con todos ustedes. Gloria a Dios para meditar la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Sean entonces todos ustedes bienvenidos al tema número 10 del estudio a la epístola a los romanos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, gloria al Señor, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 28. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Gloria a Dios. Levante su mano allí y diga conmigo, Señor Jesús. Háblanos, Señor, en esta noche, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, Gloria a Dios. Siéntese, Gloria al Señor. Y denle un aplauso fuerte a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos amados, Gloria al Señor. El título del mensaje del tema número 10 que vamos a tratar esta noche se titula El hombre y su rebelión deliberada contra Dios. El hombre y su rebelión deliberada contra Dios. ¿Qué significa eso? O sea, en estos versículos que acabamos de leer, Vamos a ver cómo el hombre se revela, se reveló y se seguirá revelando contra Dios sabiendo que lo que hemos leído, estos pecados, esta lista de pecados, sabiendo el hombre que eso no le agrada a Dios. Deliberadamente significa sabiendo yo que a Dios no le gusta, que eso es contra Dios, yo lo hago con más placer todavía. Por eso que se titula El hombre y su rebelión deliberada contra Dios. Entonces, hemos leído estos versículos donde nos describen cómo el hombre se reveló en el pasado, se revela en el presente y si no se arrepienten, se revelan, se van a revelar contra Dios el día de mañana, pasado, el año que viene y los años que sigan. Al estar, amados hermanos, al estar en el completo abandono, la gente que no quiere creer en Dios, que no se quiere arrepentir de sus pecados, al estar en completo abandono por ignorar a Dios, la gente vivió y vive practicando todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Y cada día la maldad abunda, la maldad crece, la maldad en su máxima expresión, imagínate, tantas cosas que estamos viviendo, tantos momentos duros que estamos viviendo, que nos tocó vivir. Es verdad que la tecnología ha aumentado y que no es lo mismo vivir hace mil años atrás hacia nuestra era. Pero hermanos, también nos ha tocado ver con nuestros propios ojos que la Biblia se está cumpliendo. Que la palabra del Señor se está cumpliendo cada vez de una forma tan exacta. Esa es la palabra de Dios. En esta sociedad y en las anteriores, se rebelaron completamente contra Dios, viviendo en pecado. Es por eso que hoy vemos cómo las leyes legitimizan el aborto. ¿Sí o no? Bueno, en nuestro país, gracias a Dios, todavía no. Pero en otros países, ya es legal el aborto. Dicen, no hay problema. Si tú deseas, es un embarazo no deseado, pues normal para ti. Hazlo, no hay problema. Legitimizan el aborto. El matrimonio de los homosexuales. Ya se pueden casar. En casi todos los países del mundo. No hay más justicia. Ahora ya no hay justicia. Cuando hay un crimen, esos jóvenes que murieron, calcinados en esa galería que se quemó, la familia grita y dice, justicia, por favor, háganos justicia. Pero lamentablemente, las autoridades, los jueces, los gobernantes, hacen de la vista gorda, ¿verdad? Y hacen de los oídos sordos. Y no hay más justicia. No hay justicia. Todo es maldad, amados hermanos. Les quiero leer el versículo 28 en un lenguaje sencillo. Dice, como no han querido tener en cuenta a Dios. ¿Qué significa como no han querido tener en cuenta a Dios? ¿Qué significa eso? Significa ignorar a Dios. O sea, vieron la creación de Dios y no hicieron caso ante tanta evidencia de gente necia que dice, no, Dios no existe, eso es una falacia. Pero la gente así está. No hicieron caso. Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. O sea, Dios los ha abandonado a hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. ¿Por qué digo mente inútil? No es que le estoy insultando. Ni nada de eso. La Biblia lo dice. Porque dice su necio corazón, o sea, su mente, su corazón lleno de pecado, pensó tontamente. Dios los abandonó a merced de sus pecados, su mente depravada que solo piensa en hacer lo malo. Una mente depravada. Una mente sucia que solamente piensa hacer lo malo. Es como tú tener una fuente de agua sucia. ¿Qué esperas que salga de ahí? Agua sucia. No puede salir agua cristalina porque está lleno de agua sucia. Lo mismo, el ser humano que está alejado de Dios está lleno de pecados. Y el pecado es suciedad. ¿Y qué va a producir? Pues suciedad. Solo piensa en hacer lo malo y razona tontamente. O sea, piensa tontamente. Piensa cosas que tú dices, ¿cómo es posible que la gente legitimice el aborto? Que es quitarle la vida. Porque no dicen, eh, un feto no tiene vida. No, la Biblia que nos dice, la Biblia dice que antes que tú fueras concebido en el vientre de tu madre, le dice a Jeremías, yo te conocí. O sea, el alma fue creada antes que el cuerpo. Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es maravilloso. Y la gente que no conoce a Dios, pues no piensa en hacer lo bueno. No piensa en hacer lo bueno. Es como una enfermedad contagiosa el pecado. Que si no lo curan, sigue avanzando hasta destruir el cuerpo. Es que es terrible. Nacieron varones. Pero van creciendo y como que ellos dicen, no, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un varón. Y se empiezan a transformar, a destruir su cuerpo. Porque eso es destruir su cuerpo, ¿sí o no? Bueno, y bueno, a algunos la misericordia de Dios los ha alcanzado y han vuelto al Señor y ahora son otra vez lo que nacieron, varones. Esos son testimonios tremendos. Pero el cuerpo, imagínate que ya se cambió los órganos sexuales, ya no puede volver a ser lo mismo. Entonces, hemos llegado al tiempo de donde lo bueno, de donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Eso fue profetizado miles y miles de años atrás. En Isaías capítulo 5, versículo 20, dice esto, anote. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, la gente común dice, no, la palabra de Dios, esas son falacias, son mentiras, lo escribieron hombres, dice. ¿Qué esperaban que lo escribiera? Un mono, un tigre. Es que esa es la necedad del hombre, que lo hace pensar esas cosas. Así vive, y así vivió la sociedad que decide no tener en cuenta a Dios. Si no, pregúntela Sodoma y Gomorra, que no quisieron tener en cuenta a Dios. No quisieron alabar, no quisieron adorar a Dios. ¿Y qué les pasó? Fueron abandonados por Dios, y vino la destrucción para ellos. Número uno, vamos a ver, frase por frase, vamos a desglosarlo. Número uno, del versículo 29, si no me equivoco. ¿Qué dice? Estando atestados de toda injusticia. ¿Qué significa esto? Solo esta frase. Significa llenos de toda injusticia. La palabra atestados significa llenos. Entonces, ¿cómo leeríamos? Están llenos de toda injusticia. Hoy en día vemos como criminales, o sea, gente que mató, gente que hizo algo malo. Como los corruptos, los ladrones, los violadores, salen impunes de su castigo. Pues agarran, como tienen dinero, sobornan al juez y les deja libres. Mientras que la gente clama justicia, pero aquel que tiene dinero se va y por debajo de la mesa, ¿verdad? Pone ahí un fajo de billetes y listo, queda impune, queda libre de lo que hizo. Sobornaron al juez. Los culpables son libres. Y los inocentes presos porque no tuvieron dinero para sobornar. Escuchen, yo sé que en la cárcel hay todos dicen, soy inocente. Soy inocente y yo no hice nada, dicen. Que lo ven ahí las evidencias del video que agarra la pistola y lo mata. Pero ellos siguen diciendo, soy inocente, soy inocente y soy inocente. Pero de entre toda la multitud de presos, ¿usted cree que no hay unos cuantos inocentes allí? Se hay inocentes. Gente que no hizo nada. Gente que realmente es inocente, pero no tuvo el poder, se puede decir. No tuvo el peso, como por ahí dicen, no tuvo vara. ¿Para poder qué? Para poder defenderse. Y bueno, inocente lo metieron como culpable. Eso es injusticia. Entonces el mundo está lleno de injusticia. ¿Por qué? Para sobornar, o sea, no tuvieron dinero para sobornar a aquellos inocentes. O no tuvieron dinero para que un abogado los defienda. Todo esto, amados hermanos, es injusto. Porque el inocente paga por el que es realmente culpable. Algunos de los derechos humanos, y escuchen lo que digo. Algunos de los derechos humanos, no todos, dan más beneficio al malo, o sea, al delincuente, al ladrón, al asesino, que al propio agraviado, o sea, al propio perjudicado. Imagínate, viene un ladrón y le roba a alguien. Este, en defensa propia, le agarra y le mete una paliza, y agarran, y se van y lo denuncian, y le dicen, pero yo me defendí. Fue en defensa propia. Y hermanos, han llegado al punto que al inocente, que al agraviado, lo meten a la cárcel, y el delincuente queda libre. ¿Sí o no? Es terrible. Terrible, hermanos. Por eso que el mundo, la sociedad, está lleno de injusticia. Imagínate. Esto no es justo. No es justo para nada. Que el dinero del pueblo, que el dinero del pueblo, se mantenga a los presos. Yo les pregunto a ustedes, ¿no es justo que el dinero del pueblo mantenga a los presos? ¿Usted no cree que los presos deberían de trabajar? ¿Deberían de trabajar, sí o no? Los tienen ahí acorralados. ¿Y saben qué? Con el dinero de quienes están manteniendo esos presos, con el dinero del pueblo, el impuesto del pueblo. Por eso que las cosas cada día suben, porque el impuesto sube. ¿Para qué? Ahorita van a prender unos datos importantes. En la Biblia, escuchen esto, esto es algo muy importante. En la Biblia no encontramos que Dios haya ordenado a su pueblo construir una cárcel. No encontramos en la Biblia. Pues las leyes eran bien justas. Otra cosa es que el propio pueblo haya inventado, haya dicho, pues vamos a poner una cárcel. Pero Dios, no hay un solo versículo donde diga, Moisés, construirás una cárcel. Para todo aquel que se porta mal, lo metes ahí 30 días. No, no existe eso. Porque las leyes eran explícitas, las leyes eran justas y directas, de acuerdo a la agresión, de acuerdo a lo que la persona haya hecho. En Levítico, capítulo 24, quiero que lean conmigo, versículo 17 al 22 dice esto. El que mate a otra persona lo pagará con su vida. Uy, esa es la ley del talión, ¿verdad? Vida por vida. El que mate a un animal lo pagará con otro animal. Dígame, ¿eso es justo o no es justo? A ver, si a usted le robaron un celular, ¿qué tienen que devolverte? ¿Un gallo, una gallina o un celular? ¿Un celular, pues? ¿Sí o no? Entonces, el mundo es tan injusto, esta sociedad es tan injusta, que las leyes son, te están de cabeza. Entonces, el que mate a un animal lo pagará con otro animal. El que lastime a su prójimo sufrirá en carne propia el daño que haya causado. Ojo que estoy leyendo en un lenguaje sencillo. Luego dice, ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. Esta misma ley vale para todos, o sea, sean israelitas o sean extranjeros. Yo soy el Dios de Israel, dice el Señor. Entonces, mira, como todo era justo. Dios creó así. Dios lo hizo así. Escuchen. Cuando estas leyes se proclamaban, ojo por ojo, diente por diente, ¿ustedes creen que la gente seguía haciendo lo malo? Aprendía. Aprendía, hermanos. Cuando dos eran encontrados en adulterio, los apedreaban. ¿Y qué hacía? Aprendían. No volvían a ser los mismos. Tremendo. No volvían a ser los mismos. Luego dice, pero hoy en día, los gobernantes dicen que es injusto matar a alguien que asesinó. Dicen, no, pobrecito. Mejor encierro en la cárcel ahí, déjelo. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento avalaba todo esto. La palabra del Señor avala que en este caso es la pena de muerte para personas con estos delitos que son graves. Es justo. La palabra de Dios lo dice. Les voy a leer algo importante. El Estado peruano, o sea, nuestro país, preste atención, miren aquí, preste atención. El Estado peruano gasta 30 soles al día por cada prisionero, solo en alimentos. Solo en alimentos. No está la manutención, la ropa y todo eso. No está. Pero póngale unos 60. Para no exagerar. Cada día, imagínate, suma todo eso en un mes. ¿Cuántos presos hay en cada penal? Ahí están llenos. Están como 8 mil, 10 mil. Metidos ahí. Y suma todo eso, imagínate, sale un dineral. ¿Y de dónde sale eso? De tu bolsillo, mi hermano. De tu bolsillo sale eso. O sea, mira, el Estado peruano, como les digo, solo en comida. Ese dinero lo paga, ¿quién? Lo paga el pueblo. O sea, los ladrones, los asesinos, los violadores, los delincuentes, hicieron daños irreparables a la sociedad. Porque a una niña que lo violen le hacen un daño que causa un efecto horrible en su vida. Yo he conocido gente que fue violada. Uy, hermanos, están pero dañados desde adentro y su vida es terrible. Solo Dios puede cubrir esas heridas. Bueno, esta gente, delincuentes, violadores, hicieron tanto daño a la sociedad. Aún así, al encerrarlos en la cárcel, la misma sociedad afectada tiene que pagar para sus necesidades en la cárcel. Díganme ustedes, ¿es justo eso? Es totalmente injusto. Bueno, en otros países se han dado cuenta de eso y los ponen a trabajar. Miren cómo salen los presos, trabajan, se ganan el pan. ¿Saben qué haría yo? Yo agarraría y les dijera, ¿qué has hecho tú? Bueno, robé un celular, listo. Vas a trabajar hasta que repongas todo eso, listo. Robó una camioneta, listo. Lo desapareciste a esa camioneta. Tú vas a trabajar el tiempo que estés en la cárcel y de ti depende para que tú salgas. ¿Ustedes creen que lo va a hacer otra vez? No lo va a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque le hicieron pagar. Sería bien necio. Bueno, si robó otra vez, multiplíquelo. Se robó otra vez, otra camioneta, multiplícalo el doble. Y van a ver, van a aprender. Pero hermanos, el mundo está de cabeza. El mundo está terrible. Bueno, si hablamos más de injusticias, nos pasaríamos mucho tiempo. Pero vamos con la segunda. ¿Qué dice? Están atestados de injusticia. Luego dice, fornicación y perversidad. Fornicación y perversidad. Fornicación viene de la palabra griega. Esta palabra se llama porneia. Así como suena, porneia. ¿Qué significa? De ahí viene, o sea, de ahí de esa palabra viene pornografía. Que son los actos pecaminosos de fornicación y prostitución. Esta palabra significa prostitución. Escuchen. Prostitución significa adulterio. Significa incesto y significa idolatría. Imagínate. ¿De ahí venía idolatría? Sí, de ahí venía idolatría. Entonces, viene del griego porneia, que significa prostitución, adulterio, incesto y idolatría. ¿Qué es prostitución? Gente que vende su cuerpo por dinero. Los griegos lo practicaban en sus templos de la diosa Diana de los Efesios. Había una diosa que se llamaba Diana de los Efesios. Está en el libro de Hechos y en la historia también. Estos templos tenían mil prostitutas en cada templo. ¿Se imagina? Mil prostitutas en cada templo. Hoy en día este acto se practica en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué es pecado la fornicación? ¿Por qué es pecado la prostitución, el adulterio, el incesto y otra cosa que es idolatría? ¿Por qué es idolatría? Ya vamos a verlo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo les habla a los griegos. Acuérdense que los corintios eran griegos. Ellos pertenecían al imperio griego. Y ellos conocían de esta diosa, de Diana de los Efesios. Y conocían sus templos. Y estos corintios se habían olvidado de sus primeras enseñanzas y fueron y practicaban fornicación en los templos. Es para no creerlo, pero aquí está en la Biblia. 6.15 de 1 Corintios al 18. Dice esto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta el apóstol. Pregunta el apóstol. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, o sea, nosotros como cristianos estamos ligados a Cristo. Y al estar ligados a Cristo necesitamos nosotros someternos a su voluntad. Por eso dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros a una ramera, o sea, una prostituta. De ninguna manera, dice, exclamando fuerte. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Biblia, los dos serán una sola carne. Imagínate, si los dos son una sola carne, la prostituta, ¿con cuánta gente se ha metido? Son miles de personas que, a veces, prostitutas que trabajan años. Y imagínate, ¿cómo está esa vida de la persona? Está recontra, dañada, afectada. Ya no hay más pudor en la mujer, ya no hay más respeto por sí misma. Es terrible. Pero el que se une al Señor, uno, un espíritu es con él. Luego dice, huí de la fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué es fornicación el acto sexual fuera del matrimonio? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. O no está obedeciendo la palabra de Dios. Estos jóvenes iban sin casarse y se metían con las prostitutas. ¿Y eso les dijo qué? Ustedes están fornicando. Ustedes son un solo cuerpo con Cristo. Huyan de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O sea, estamos pecando. Aquella persona que practica eso, está pecando contra su propio cuerpo. No está pecando contra el hermano. Porque cuando tú ofendes a otro, tú lo ofendiste y te has pecado contra él. Pero, ¿qué pasa cuando uno fornica? Está pecando contra sí mismo. Y acuérdense que el cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu de Dios. Por ello es que es pecado. Es un acto sexual fuera del matrimonio. Y eso es pecado. Dios instituyó, ¿qué? Instituyó el matrimonio. ¿Amén? Instituyó el matrimonio. Por eso es que la gente debe casarse. ¿Amén? La prostitución también se asemeja con la idolatría. ¿Por qué? Dios en el Antiguo Testamento le dice a su pueblo Israel. Le dice esto, en muchos versículos. Se prostituyeron y se fueron en pos de Baal, en pos de Acera, en pos de Molok y en pos de varios dioses. O sea, dejaron al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero, y se fueron a adorar a otros dioses. Esa es fornicación. Traicionar al Dios Todopoderoso. Es como un cristiano, una persona que está viniendo a la iglesia y buscando su sanidad. Y como no hay sanidad, se va al brujo. Esa es fornicación espiritual. Y es terrible. Porque dice, se prostituyeron, fornicaron, se fueron en pos de los Baales. Hoy en día, la gente que no conoce a Dios, no se quieren casar. Usted ha preguntado, a ver. Te vas, empiezas a ver, oiga señor, ¿por qué usted no se quiere casar? Dice, no, no estoy feliz, no estoy seguro. Quizás, yo no sé, mañana. Y empiezan a poner argumentos, mejor así nomás, dice. ¿Verdad? La gente que no conoce a Dios, que no conoce del Evangelio. Tú le preguntas todo eso. Y simplemente viven una unión libre. Eso es, dice la Biblia, fornicación. No es unión libre, como dicen ahí. Es fornicación. Y eso es pecado. Ocho de cada diez parejas vive en una unión libre. O sea, ocho viven en unión libre y solamente dos parejas son casadas. Imagínate. Contando en todo el mundo cuántas gentes están en fornicación. Muchos argumentan que no se sienten seguros de casarse. Otros esperan ser ancianos para casarse. ¿Usted ha visto? Sale en el periódico. Pero viejitos se dieron el sí. Y aparecen dos viejitos de noventa y nueve años. Dándose el sí. Imagínate. ¿Has visto o no has visto? Yo he visto en el periódico ahí que aparece. Es terrible. No, es tremendo, tremendo. Terrible, hermanos. Pero esa es la excusa que nosotros vemos en el mundo. Casarse o, bueno, esperan ser ancianos para casarse. Luego sigue la otra. Fornicación y perversidad. ¿Qué significa perversidad? Perversidad significa condición de cualquier acción. O sea, condición de cualquier acción que es perversa. O sea, propia de quien hace el mal y se goza con hacerlo. O sea, gente que hace algo malo y se goza. Y dice, qué lindo, siento hacerlo malo. Eso es perversidad. Tú dices, qué mala es esta persona. Eso es perversidad. Mira, nosotros hemos visto, y yo sé que usted también ha leído en el periódico, ha escuchado en la radio o ha visto en algún video. Gente que sale en la televisión el descuartizador de no sé dónde. El cortacabezas. Cosas así. Que agarró, lo cortó por pedazos, lo botó en el río Rimac, lo botó en otro lado, lo llevó a una provincia, lo enterró ahí. Gente que tú dices, ¿cómo es posible que haga todo eso? Eso es perversidad. Nosotros hemos visto gente que viola. Ha violado, por ejemplo, sale la noticia que violó a una niña. Pero no solo eso, sino que lo mata. Y después lo quema. Yo he visto muchas noticias de eso. Queman a sus víctimas y dicen encontrar placer en matar y ver morir a sus víctimas. Eso es perversidad. Yo veía una serie de asesinos en serie y sus declaraciones son terribles. Ellos dicen, no, es que yo siento, yo sentía placer en ver morir a una persona. En matar a una persona. Esos son los asesinos en serie. Esos han llegado a un nivel de perversidad extrema. Es perversidad. Son personas con un grado de perversidad excesiva o extrema. Esta sociedad está llena de perversidad y maldad porque la gente no tiene en cuenta a Dios o no quiere saber nada de Dios. Y se tapan los oídos cuando se le habla la palabra del Señor. Y dicen, no, ustedes son unos mentirosos. Son unos atados. No viven la vida. Vivan la vida que al cabo que mañana moriremos. Dicen así. Pero no es así. La palabra de Dios es bien, pero bien clara. Y nosotros debemos, ¿qué? Debemos obedecer la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Alaben al Señor fuerte y con alegría. Gloria a Dios. Aplausos. 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 Número tres. Avaricia, maldad y llenos de envidia. Avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia viene del griego, de una palabra griega que es pleonexia. Pleonexia. ¿Qué significa fraude? Fraude. Significa extorsión. Ahí están los extorsionadores de no sé dónde. ¿Verdad? Que extorsionan gente, dinero, a empresarios, cosas así. También es codicia. Significa afán de poseer muchas riquezas sin importar cómo. O sea, yo me hago rico como se deba. Como sea me hago rico, dice la gente. No importando robar, no importando robar. Yo me hago rico y punto. Cosas así, ¿verdad? Haciendo fraude, amenazando de muerte a la gente si no le dan dinero por el solo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie. En Proverbios capítulo 28, versículo 16, dice esto. Busque. Proverbios capítulo 28, versículo 16. Busque en su Biblia. Dice esto. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. ¿Qué significa eso? Extorsionar es sacar a la gente dinero amenazándoles. Y estos reyes o príncipes, en el caso de los israelitas en ese tiempo, muchos de ellos extorsionaban a la gente amenazándoles con quitarles sus propiedades. Y les decían, pues, si ustedes no pagan más impuestos, les vamos a quitar sus heredades, sus propiedades. Y les hablaban así, de esa manera. Y la gente, pues, se sentía extorsionada. Y tenía que dar nomás. Por eso dice, el príncipe falto de entendimiento. O sea, que no tiene sabiduría de Dios, multiplicará la extorsión, oprimirá al pueblo. Más el que aborrece la avaricia, prolongará sus días. Y acuérdese que muchos, o sea, mucha gente, muchos reyes, por extorsionar a su pueblo, por sacarles más dinero, más impuestos, lo que ha pasado es producir, ¿qué? Una rebelión. Se han revelado contra Dios. O perdón, se han revelado contra el rey. Es un príncipe falto de entendimiento. Porque si hace las cosas justas, pues, como dice la Biblia, más el que aborrece la avaricia, prolongará sus días. Prolongará sus días. O sea, la gente lo va a querer, lo va a amar, y sus días van a ser muy largos como rey. Es lo que dice. Y en el caso de nosotros, pues, debemos nosotros buscar más las cosas espirituales de Dios. El mundo, sí, el mundo está lleno de avaricia. La gente mira a un mendigo que no tiene nada, no tiene que comer, no tiene para nada. Y le dicen, no, es que yo necesito para mí, yo necesito comprar esto. Y solamente se centran en ellos. Hermanos, la mayoría, no quiero decir todos, pero la mayoría de empresarios se han levantado porque han robado. Y eso yo doy testimonio de muchos de ellos. O roban en la luz, ¿verdad? Ponen medidores falsos. Roban en una y otra cosa. Roban. ¿Para poder qué? Para poder levantarse. Pero eso es algo injusto. ¿Por eso qué? La gente, el mundo, ¿está lleno de qué? Está lleno de avaricia. Esta sociedad está corrompida desde sus gobernantes hasta los pobladores o súbditos. En nuestro país, los últimos cinco presidentes, usted ha visto noticias, se han involucrado en extorsión, en fraude. Ya se robó dos millones. Ya se robó el otro cinco millones. Ya tiene una casa, cinco casas, en los lugares más lindos de Lima, cosas así. Y lo descubren y se ve que robaron una millonada de dólares. Entonces, mira, cómo se han visto involucrados en fraudes, en lavado de dinero. Y eso, pues, no es mil soles. Son millones y millones de soles. Aún los policías se han visto envueltos en extorsiones. Hace poquito capturaron a unos treinta policías. Si no me equivoque, imagínate. Los que supuestamente guardan la seguridad. Está lleno de avaricia. Por eso que el problema no es comprar armas y matar a los malos. Si hagan eso, mejor mátese todos porque en todos está la maldad del hombre. ¿Está bien? El punto es nosotros, el ser humano, que solamente lo puede cambiar. ¿Quién? La sangre del Cordero de Dios. Que puede cambiar, transformar la vida de cada persona. Es por eso que es increíble que la corrupción del mundo se ha multiplicado y ha llegado al punto de ir incluso a aquellas personas, como los policías, como les estaba diciendo, que las personas que nos protegen, que guardan la seguridad. Imagínate, todo esto les ha pasado, por qué, por alejarse de Dios, por no tener en cuenta a Dios, por no venir a los pies de Cristo. Dios les ha entregado a sus pecados. También vemos como la gente quiere el dinero fácil y se deciden que se dedican a extorsionar a empresarios, a colegios, a gente que tiene dinero, amenazando, si no le dan dinero, pagarán con su vida. Muchos. Por acá arriba, en uno de los colegios, mataron a un director, ¿se acuerdan? Que lo extorsionaban, le llamaban, le decían, si tú no me das 10 mil soles, te vamos a matar. Y al fin y al cabo, llegó al punto de que estaba con su camioneta por ahí, vinieron los sicarios y lo dispararon. ¿Por qué? Porque no había pagado. Eso es realmente injusto. Y la gente, por avaricia, por avaricia, porque no trabajan, hacen todas estas cosas. Pero lo que es peor, hermanos, usted puede decir, eso es peor, eso es terrible. Pero yo les voy a decir algo. Pero lo que es peor, en sociedades pasadas, la avaricia contaminó al pueblo de Dios. Y hoy en día, la avaricia ha contaminado a los mismos cristianos. Y eso es terrible. Jeremías capítulo 6, versículo 13, dice de esta manera. Jeremías capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios de esta manera. Porque desde el más chico de ellos, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, dice. Y Jeremías 6, versículo 13. Y eso es lo que ha pasado hoy en día, en el pueblo de Dios. Muchos de mucha gente, muchos pastores, muchas iglesias, iglesias enteras, se han desviado hacia las cosas materiales. Hacia la avaricia. Hacia la ambición de poseer, primeramente, las cosas materiales, pero de una manera excesiva. Y eso los ha llevado a que, como dijo Pablo, por amor al dinero, muchos de ellos se han apartado del Evangelio. Se han ido en pos de dioses ajenos. Y eso es, idolatría también. Jeremías 6, versículo 14, versículo siguiente, dice esto. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. ¿Cómo dicen ahora? La presencia de Dios está aquí en este lugar. Pero no hay nada. ¿Por qué? Porque la gente está llena de avaricia, se han apartado del Evangelio. Se han apartado de la verdad. Y puro espejismos muestran a la gente. Por eso que Dios les habla y les dice, curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. ¿Por qué? Porque están llenos de qué? Llenos de avaricia. Y eso es lo más terrible. En ese tiempo, Israel, los profetas, los sacerdotes, todos el pueblo llegó al punto de que se había apartado del camino de Dios. Y eso es lo que ha pasado hoy con mucha gente. Que no pase con usted, mi hermano. No se aparte, no del verdadero camino del Evangelio. Sino que sigamos perseverando todos los días de nuestra vida. ¿Amén? Apláudele al Señor. Gloria a Dios. Número cuatro. La siguiente frase es, la siguiente frase es, gloria a Dios, por indicación, perversidad, avaricia, maldad y llenos de envidia. Maldad significa, es todo pecado que se practica. La maldad es todo el pecado que se practica. Y si lo hace más, la maldad crece. ¿Verdad? Y la envidia es sentir, merecer lo que los demás tienen. Por ejemplo, es envidia, muchas veces una persona pone un negocio y ese negocio está bien surtido, tiene varias cosas. Y el vecino del costado dice, pero ¿cómo? Si yo trabajo todos los días y me esfuerzo y hago todo, me levanto a las cinco de la mañana, pero este que casi como que no hace nada, lo veo. ¿Cómo es posible que tenga todo esto? Eso es envidia. Envidia es sentir, merecer lo que los demás tienen. Por envidia matan. Y el más grande ejemplo es del de Caín y Abel. Es un grande ejemplo, ¿verdad? De codicia o de envidia. Que al ver que la ofrenda de su hermano Abel fue aceptada y la de él no, tuvo envidia. Que lo consumió. Pero escuchen, Dios le alertó. Dios le dijo, no permitas que el pecado te carcoma. No permitas que el pecado te consuma. Y llegues tú al punto más extremo, que es de matar a tu propio hermano. Dios le alertó. Pero este no hizo caso. Tu envidia que llegó, que lo consumió. No, llegó al extremo de matar a su hermano. Qué terrible. Es el primer crimen de la Biblia. El primer crimen que la Biblia describe. Terrible. Por envidia, amados hermanos, José fue vendido por sus propios hermanos. Por envidia, José fue vendido por sus propios hermanos. Eso dice la Biblia. Que tuvieron envidia porque Dios le hablaba en sueños y era el preferido de su padre. Y le pusieron a él, ¿qué? Una túnica bonita. Y a los otros no. 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 ¿Cómo este que nació después de nosotros puede merecer tantas cosas? Y tuvieron envidia. Y llegaron al punto de que lo vendieron como esclavo. Imagínate qué es lo que puede hacer la envidia. Por eso que por envidia matan. Por envidia se vengan. Que ya hicieron este. Y mandan un sicario. Y pum, pum, pum. Muertos. Terrible. Job capítulo 5, versículo 2. Anote. Job capítulo 5, versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira. Y al codicioso lo consume la envidia. ¿Cómo dice? Es cierto que al necio lo mata la ira. Hoy es terrible, hermanos. Gente que se despierta renegando, se despierta amargado. ¿Por qué dice necio? Porque produce muchos cambios o muchas cosas en el cuerpo de una persona. Por ejemplo, el hígado se empieza a destruir. Por la ira. Porque es muy colérico. Y lo que es peor, consumen aquí en extremo. Es lo más terrible. ¿Y qué lo va a hacer? Lo va a consumir todos los días. Y va a llegar a un punto de que tiene 40 años, pero parece de 60. Lo ha consumido la ira. Y al codicioso lo consume la envidia. En un lenguaje sencillo dice esto. Los tontos dan lugar a la ira. Y eso los mata. Si fueran inteligentes, no dieran lugar a la ira y digan, ¿para qué me voy a amargar? Si al cabo, el que se va a consumir soy yo. Yo me quiero, así que no me voy a amargar. Pero no lo hacen. Por eso que a los tontos, los tontos dan lugar a la ira y eso los mata. Y el que quiere tener más, sin importar cómo, le consume el ver a los demás prosperar y él no tener lo que espera. Eso es terrible. De sol a sol trabajar, imagínate. Y el otro que solamente hace algunos negocios por ahí, tiene más plata que usted. Y ahí está la envidia. Y no debemos practicarlo. La gente del mundo lo practica de una manera excesiva. Como les digo, han llegado al punto de matarse unos a otros. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Anote. Dice. El corazón apacible es vida a la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Es bíblico. Lenguaje sencillo. El corazón bondadoso, alegre, gozoso, lleno de paz, es vida. Para el cuerpo. ¿O no? Hasta los doctores lo dicen. Ríase, señor. No se amargue. Alégrese. Que eso no le va a envejecer. Si no estás renegando, te vas a volver viejo, dicen. Hasta los doctores lo dicen. Pero la Biblia ya lo decía mucho antes que los doctores. Por eso el corazón alegre, gozoso, bondadoso, lleno de paz, es vida para el cuerpo. Porque siempre está sonriendo. Siempre está gozoso. Eso nos manda Dios a los cristianos. Pero el envidioso es renegón. Es amargado. No hay sonrisa en su rostro. Envejece rápido. Y sus huesos están gastados. Eso es un lenguaje sencillo. ¿Será que por eso a la gente le da dolor de huesos? Si usted empieza a ver, a investigar a aquella gente que está enferma de los huesos, tú ves y dices, no, esta es una persona bien amargada. Siempre estuvo así. Envidiosa, codiciosa. Y hay maldad en su vida. Es por eso que el pecado, en este caso la envidia, consume a la gente y lo lleva a un estado horrible, hermanos. Lo envejece rápidamente. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Tienen que correr con los versículos o anote allí. Dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Uy. ¿Cómo? He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, o sea, a ver. Ahí están dos constructores de construcción civil de casas. A ver, pongámoslos el hermano José Sernaqué y otro X por ahí. Que hace una casa. Vemos, conocemos al hermano que agarra, lo hace bien bonito. Y el otro, como quiere ganar dinero, agarra y hace como quiera. Y el otro lo mira y dice, qué bonito que de ese trabajo. Y el mío, mira, qué horrible. Aunque lo hizo por ganar dinero y por hacer rápido las cosas. ¿Y qué pasó? Despierta que envidia. Y dice, ¿cómo él puede hacerle mejor que yo? O alguien dice, ¿qué tiene él que yo no tenga? Pues todo. ¿Verdad? Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Fuerte, gloria a Dios. Luego dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué aflicción de espíritu? Porque la envidia consume, aflige y daña a la persona. Y lo envejece a la persona. Eso es vanidad, eso es vano. Por eso es que no debemos escuchar a eso. Amén. Número cinco. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El homicidio es quitar la vida a una persona. Por alguna contienda, muchos en peleas, imagínate, a veces cuentan historias en los periódicos, dicen, dos amigos se encontraron de mucho tiempo. De pronto, uno de ellos se enfureció contra el otro porque ya estaban borrachos. Y el uno lo mató al otro. En una contienda. Por un poco de dinero, muchas veces también matan. Por algún engaño, toman venganza y matan sin piedad. ¿Verdad? A veces llega el esposo y le encuentran a su esposa con otro, con el amante. Y por ese engaño, toman venganza y ¡pum! ¿Verdad? A los dos los matan. Es terrible. Entonces, sin piedad. Todo esto es malo. Y a lo largo de la historia se ha quitado la vida de miles, de miles y millones de personas. Desde Abel hasta hoy, este es un pecado terrible porque se le quita la vida a alguien que no todavía era su tiempo de morir. Dios eleva, amados hermanos, a un estándar más alto el homicidio. Pero antes, nosotros vemos como hoy en día, hoy en día, hermanos amados, jóvenes, jovencitos, adolescentes, de 16 años ya tienen un historial de sicariato. Ya mataron a 10. 16 años. ¿A qué extremo hemos llegado? ¿A qué extremo ha llegado el hombre? ¿Por qué? Porque decidió no tener en cuenta a Dios. Y pagaron con las consecuencias terribles. Pero Dios eleva al homicidio un estándar más alto que el concepto que nosotros tenemos de quitarle la vida a alguien. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, dice esto. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Hermano, ¿cómo es eso? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, todo aquel que odia, envidia, cosas así, a su hermano es un homicida. Es un pecado terrible. O sea, no es sólo agarrar la pistola y matar a alguien, sino que con tan sólo tú aborrecerlo, odiarlo a tu hermano, eres un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, la gente que odia, por ejemplo, hay un cristiano ahí que le ofendieron y empieza a murmurar de esa persona y luego empieza a odiarlo, a aborrecerlo. Hermanos, está cometiendo un pecado terrible y está en peligro. Por eso que debemos nosotros, que dice la Biblia, perdonar. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Están despiertos? Aleluya. Apláudenle al Señor. Gloria a Dios. Número seis. Murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios. Murmurador es aquel que habla de alguien a sus espaldas. Oye, el murmurador es aquel que viene, te saluda, te abraza y a tus espaldas habla, pero sandeces de ti. Ese es el murmurador que habla. En Mateo 12.36 dice esto. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo? De toda palabra ociosa. O sea, de toda murmuración. Palabras ociosas, murmuración. Cosas que son sin sentido. Que muchas veces dejamos que de nuestra lengua salga, hable cualquier cosa. Después te das cuenta y dices, uy, ofendí al hermano. Cierto, hermanos. ¿Debemos qué? Debemos frenar nuestra lengua. Detractor significa persona que se dedica a destruir la buena personalidad de otra persona. Aborrecedores de Dios. En este caso, la gente murmura y culpa a Dios por todo lo que pasa en el mundo. Usted seguramente lo ha escuchado. Uy, pasó un terremoto. Ay, ¿por qué Dios permitió ese terremoto? Uy, que se tumbó una casa. ¿Por qué Dios? Uy, agarró un borracho, chocó y mató a una niña. Uy, ¿por qué Dios permitió eso? Claro. Dios tuvo que venir y presionar el freno, ¿verdad? Para que no, el borracho no haga ese atropello. No, Dios no tiene la culpa. La culpa está en el hombre. Eso ya hemos visto. Entonces, y se han levantado programas de radio y televisión para difundir el ateísmo. O sea, no crean en Dios. Dios no existe y estamos solos. La vida se acaba y ahí queda todo. Eso están difundiendo en todo el mundo. Y proclamar, ¿qué? Proclamar el pecado. Por ejemplo, hace días hubo un desfile de homosexuales. Su fiesta de ellos. Eso lo transmitieron en vivo. Eso hicieron, uy hermanos, hicieron una publicidad a la televisión. Pero la lucha contra la familia, solamente el día de la fecha, el día de la fecha que fue, ese día nomás sacaron una noticita por ahí. Nada más. Terrible. ¿Cómo está la gente? Dicen que Dios no existe y que si existe es malo. Y tratan de destruir la bondad de Dios. Y muestran que aborrecen a Dios con sus actos, pecando cada día más y más. Dios ama la vida mientras ellos aprueban el aborto. Eso es aborrecer a Dios. Decirle a Dios lo que Él dice, ellos lo hacen lo contrario. Dios ama el matrimonio y hoy se promueve la unión libre. El divorcio, la homosexualidad y el lesbianismo. De esta manera aborrecen a Dios. De Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, dice esto. Mira. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, dice esto. No te inclinarás a ellas, dice, ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. O sea, la gente que está apartada de Dios. Por eso que viven en maldición. La gente que no conoce a Dios vive en maldición. Hay gente y familias que heredan la diabetes, que es una enfermedad. El cáncer. Y a veces mueren con la misma enfermedad y se han contentado con eso. Eso es una maldición. Es por eso que cuando usted llegó a los pies de Cristo, usted cortó eso. Cortó una generación de maldición. ¿Por qué? Porque todo aquel que practica el pecado, a Dios aborrece. ¿Amén? Usted es bendito. Nosotros somos benditos. ¿Por qué? Porque nosotros acabó todo eso. De aquí empieza una nueva generación. ¿Amén? ¿No es eso lindo? Gloria al Señor. Apláudale al Señor Dios Todopoderoso. Con alegría, con gozo. Gloria a Dios. Número 7. Injuriosos. ¿Qué significa injuriosos? Significa ofensores. O sea, personas que paran ofendiendo a Dios. Eclesiastes 10.4 dice esto. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¡Qué tremendo! Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? Tu lugar es de cristiano, de hijo de Dios. No dejes tu lugar y desciendas hacia su nivel de la gente que no conoce a Dios. ¿Cómo es descender de nivel? O sea, meterte a contender allí, a discutir y a... Y hermanos, ahí te van a ganar. Porque tú dices ser cristiano. Y ser cristiano es seguidor de Cristo. Y Cristo es perfecto. Cristo es amor. Cristo es bondad. Cristo echaba... No escuchaba las ofensas. Es por eso que nos dijeron, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si tú eres manso de todo corazón, no escuchas, esquivas todas esas ofensas que la gente muchas veces te lanza. La gente que no conoce a Dios, hermanos, solamente con la mansedumbre nos podemos proteger. Porque solamente la mansedumbre, dice, hará cesar grandes ofensas. ¿Amén? Si no, estamos fritos. Luego dice soberbios. Personas que se creen superior a los que le rodean. Soberbios. En este caso, la gente se cree más buena que Dios. Yo no sé si usted le ha preguntado a alguien, pero dicen... Hay gente que dice, si yo fuera Dios, el mundo no estaría así. O sea, se creen mejores que Dios. Si yo fuera Dios, no habría niños que mueran de hambre. Si yo fuera Dios, no habría maldad. Y tantas cosas que la gente dice en su ignorancia. Pero eso es soberbia. ¿Amén? En Isaías 2.11 dice... La altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado aquel día. O sea, llegará al punto de que los pecados serán tremendos, serán extremos. Que cuando la iglesia parta al cielo, ahí llegará el juicio de Dios para la gente. Donde la altivez, la soberbia será abatida. Para que vean que ellos no fueron nada. Los que dijeron, Dios no existe, están perdidos. Dios no quiere eso. Pero llegará un momento en que va a pasar todo esto. Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes que la gente sea quebrantada, primero es soberbia. Se cree tan bueno porque es famoso, porque está en lo alto, en la cúspide de la fama. Pero cuando cae, uy hermanos, es terrible su caída. Por eso dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Se creen muy altivos. Y eso que la gente de hoy está, se creen muy altivos. Y los desafían a Dios, incluso magos. Incluso gente que trabaja para Satanás. Que como que creen imitar a Cristo. Y hacen supuestamente los mismos milagros que Cristo hace. Terribles. Pero esa altivez, esa soberbia será quebrantada. Altivos, inventores de males. Dice, cada día el mundo amanece y anochece con música. ¿Sí o no? Uy, el mundo amanece y anochece con música. Lamentablemente la música que consume el mundo es basura. ¿Cuántos concuerdan con eso? No tiene nada de bueno. Bueno, los cantantes de hoy inventan, se inspiran y escriben canciones que la letra hablan de guerra. Hablan de sexo libre. O sea, letra, hermano, de esas prácticamente están hablando de una relación sexual. Pero no entre matrimonio, sino libremente. Entre dos y tres personas a la vez. Hablan de homosexualismo. Hablan de adulterio. Hablan del despecho. Hablan de beber licor. De drogarse. Hablan incluso de las madres solteras. Hasta las madres solteras cantan su canción. Tremendo, ¿no? Todo, imagínate, todo eso han inventado. ¿Y con qué fin? Con un corazón sucio. Pues, ¿qué más se va a manifestar? Es que están llenos de toda esa música. Está lleno el ser humano. ¿Lleno de qué? Lleno de basura. Mira lo que dice en Proverbios 25.20. Lee allí. Proverbios 25.20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. O el que sobre el jabón echa vinagre. ¿Qué significa esto? Inventores de malos. Inventores de males. Estamos en esa parte. Altivos e inventores de males. Bueno, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. O sea, estas canciones que la gente, que el mundo canta, llegan a corazones desesperados. Llegan a corazones que están afligidos. Llegan a corazones, amados hermanos, de personas que están muchas veces decepcionadas. Y en vez de ayudarles, les incita hacia lo malo. Muchas veces hacia el suicidio. Eso es lo que ha producido. Número 8 dice, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Eso está en el versículo 30 que dice, inventores de males, desobedientes a los padres. La desobediencia a los padres ha llegado al punto que incluso muchos hijos han matado a sus propios padres. ¿Por obtener qué? Por obtener dinero. Y todo eso trae consecuencias terribles, amados hermanos. Es terrible. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, describe Dios en la ley de esta manera. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, y que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así, quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Qué tremendo! Pero, por haber dejado todo eso, esas leyes que Dios lo dio, por haber dejado todo eso, hoy vemos consecuencias fatales. ¿Qué consecuencias? Consecuencias terribles como que, niños de 14, 15 años, adolescentes, una vez vi una noticia que mataron a su propia madre, imagínate. ¿Para qué? Para robarse el dinero, los ahorros de su mamá e irse de viaje. La maldad, hermanos, invadiendo el corazón de sus adolescentes. Pero, usted me dirá, esa ley es terrible. Pero escuchen, no encontramos un versículo bíblico, donde menciona y diga, que hubo un solo caso en la Biblia, un solo hijo, que fue contumaz y rebelde, y borracho, y glotón, y que no hacía nada, y que por ello lo apedrearon. No encontramos eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque había temor. Había temor. No encontramos eso. Encontramos a gente que había encontrado en adulterio y lo apedrearon. Pero no más. Imagínate. Proverbios 20, 20 dice esto. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Cómo es eso? Al que maldice, al que trata mal a su papá, a su mamá. Al que no le da para nada. Imagínense, yo una vez vi un video de una hija que lo agarraba, lo pegaba a su propia madre, hermanos. Terrible. Y la Biblia, mira lo que nos dice. Se le apagará su lámpara en oscuridad. O sea, se va a morir, pero en una forma terrible. En una manera horrible se va a morir esa gente, dice. Por eso dicen oscuridad tenebrosa. Su muerte no va a ser buena. Todo lo que ellos sembraron, maldiciendo a sus padres, tratando mal a sus padres, sus hijos, lo van a volver, pero lo van a volver el doble. Porque cuando uno siembra, siembra una semilla. ¿Y cuánto cosecha? De una semilla siembra como varias cosas, ¿verdad? Y ahí cosecha el doble, el triple, muchas veces. Número nueve. Dice, necios. Necios. Necios significa tontos, sin entendimiento. No quieren entender la gente. No quieren entender la verdad. Por más que expliquemos y mostremos que Dios existe, que la mayor evidencia es la creación, la gente no razona y dice, Dios no existe. Que venimos del mono. Qué terrible. Bueno, ellos vendrán del mono, ¿no? Nosotros, Dios nos creó. Dicen, si Dios creó todo, también creó al homosexual. Así dicen. Si Dios creó todo, también creó al homosexual. ¿Qué dice la Biblia? Porque fueron diferentes a Dios. Porque no quisieron tener en cuenta a Dios que Dios los abandonó en los deseos de su corazón. Y se pervirtieron en lo malo, se pervirtieron en el pecado, empezaron a experimentar más pecados, acabaron homosexuales, lesbianas, incesto, imagínate, incesto es este... Relaciones sexuales entre familia, entre padres e hijos. Y eso había. Eso había. Aplauda al Señor fuerte. Gloria a Dios. Den un aplauso fuerte a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Luego dice, necios, desleales. O sea, desleal es una persona que obra sin lealtad. No es fiel, ni verdadero, ni respeta a nada. Y hoy en día vemos la infidelidad, pero de una manera terrible. La infidelidad en la pareja. Hermanos, ya el jefe no puede confiar en sus trabajadores porque le roban, le hacen muchas cosas y ya no hay más lealtad. Número 10. Sin afecto natural. Persona que no se compadece de la desgracia de otros. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Ya hay muy pocos samaritanos hoy en día. Ya hay muy pocos. Nosotros debemos ser samaritanos. Vemos a una persona que necesita, debemos ayudarlo. Estamos viviendo tiempos donde el amor de Dios no existe en el corazón de las personas que no conocen a Dios. Es terrible. Implacable. Implacable significa persona dura que no se puede suavizar. Eso significa implacable. O sea, sin misericordia. No puede haber misericordia en personas duras. En personas que están con el corazón duro, como la piedra. Hoy vemos como muchos ladrones, asesinos, mueren abatidos por un policía. Los encontraron robando y los mataron. Y la gente pasa y dice, qué bueno, esos ladrones se murieron, se lo merecían. Pero hermanos, ya no hay el más mínimo de misericordia por aquella gente. Porque acuérdense que son personas. Y que quizás, no es que quizás, sino que Dios también murió por ellos. Y que merecían, ¿qué? Merecían un acto de misericordia de parte, bueno, en este caso de nosotros, ¿verdad? Que vayamos y le prediquemos la palabra de Dios. Pero la gente, ya no hay más misericordia en sus vidas. Proverbios 22, 28 a 14, dice esto. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el que teme a Dios, el que respeta a Dios, el que no se endurece a Dios, mas el que se endurece caerá en el mal. O sea, no tiene en cuenta a Dios y va a acabar mal. Santiago 2, 13, dice esto. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si no tienes misericordia tú de los demás, tampoco tendrá Dios misericordia de ti. Por eso que la gente del mundo, usted ha visto que no tiene misericordia con los demás. Hace por sí mismo y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero si nosotros como cristianos mostramos misericordia con los demás, ¿qué va a pasar? Misericordia también Dios hará por nosotros. Y versículo 32, último. Leemos, dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Hermanos, de toda esta lista de maldades que se practican los pecadores endurecidos, esta gente, amados hermanos, comprenden en sus corazones que sus acciones son dignos de muerte. ¿Usted cree que el ladrón cuando está robando no piensa que está haciendo algo malo? Sí piensa, pero ya es como dicen, se ha cauterizado su conciencia y ya no quiere escuchar más a la conciencia y sigue adelante en sus pecados. Sin embargo, siguen en pecando y aún arrastran a otros consigo cuando se complacen con los que practican los mismos pecados. O sea, arrastran a los demás a practicar los mismos pecados. Muchos practican la fornicación y también aconsejan que otros lo hagan. ¿Verdad? Como los doctores de este siglo. Los psicólogos, no hay problema, eres jovencito, no hay problema, ten relaciones sexuales libremente. Y luego cuando sale embarazada, ahí es el problema. ¿Verdad? Muchos practican el homosexualismo y aconsejan a salir del closet, como dicen por ahí, y a gozar de la vida. Dicen que es una sola, goza la vida que es una sola, dicen. Es terrible. Les enseña a los niños, no hay problema, tú sigue tu opción sexual que tú quieras. No eres ni hombre, no eres ni mujer. Puedes escoger cuál ser. Cosas así. Muchos beben licor, se drogan y aconsejan a otros que lo hagan. ¿Para qué? Para que vendan más, ¿verdad? Es como al que nunca se drogó le dicen, ¿quieres probar este polvito blanco? Mira, prueba nomás, te va a alejar de los problemas, es la solución para tu vida. Y le dan eso y empieza, la primera vez le dan gratis, la segunda y empieza a pagar. ¿Por qué? Porque es un vicio. El licor también. Piensan, amados hermanos, que al morir acaba todo y acuérdense que no es así. Hebreos 9, 27 dice esto, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué es? el juicio de Dios, el juicio de Dios. Y en Juan 5, 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. O sea, no todo acaba allí. El hombre es culpable, el hombre es culpable, el hombre no tiene excusa, de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. El hombre que no conoce a Dios es culpable. Si mueren sus pecados, hermanos, no está justificado y por ende va a la condenación eterna al infierno. Pero, aquí el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra cómo el hombre se apartó de Dios, cómo el hombre fue abandonado a sus pasiones, a sus deseos, a sus perversidades y que Dios no quiere dejarlo allí. Que Dios quiere que esa persona reconozcan que son pecadores y vengan a los pies de Cristo. Que sólo en Dios hay qué? Sólo en Dios hay salvación. ¿Sí o no? Sólo en Dios hay salvación. Es por eso que nosotros estamos aquí. Nosotros en nuestra vida pasada estábamos así, perdidos totalmente, atestados de injusticia, llenos de avaricia, llenos de todo. Pero venimos al Señor y el Señor que hizo con nosotros nos hizo nuevas criaturas y hoy estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Y el mensaje es que hay esperanza para aquellos que no conocen a Dios. Solamente ¿qué deben hacer? Arrepentirse de los pecados y venir a la cruz. Amén. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Amén.